Coincido con Paco también, yo creo que fueron los dos tropiezos de Mohamed, porque es un gran entrenador, sumamente profesional, sabe interpretar las diferentes formas del grupo, coincide también, lo de Paul Aguilar es más que correcto, si tenía que ser a un lado. Yo creo que el asunto es otra cosa. Yo también creo. No es lo de Paul Aguilar, no es que le guste al dueño cómo juega en América o no cómo juega. Bueno, ahí ya no sabemos, ahí estamos especulando. Yo creo que Mohamed es muy claro cuando él dice, faltando tres fechas para terminar el campeonato, siendo líderes, estando en la liguilla, nadie se ha acercado, sabiendo que mi contrato termina, nadie se ha acercado a decirle, oye Mohamed, tranquilo, tranquilo, tómate tus vacaciones y regresando, estás firmado. Pero por qué no lo han hecho. O antes de irte de vacaciones, estás firmado. No, te firmo hoy, te firmo hoy, pero por qué no lo han hecho. ¿Por qué no lo van a renovar? ¿Por qué no les gusta? Porque son los desgraciados, punto. No, no, no. Pero esperamos, ¿por qué? Así de fácil. ¿Ustedes? ¿Ustedes formas? ¿Se está jugando? Claro. ¡Ah, no! ¿Por qué le van a renovar? Claro, hombre, más. ¡Usted vaya, por Dios! ¿Por qué le van a renovar antes de evaluar el trabajo completo? Quiero ver cómo entras a la liguilla, cómo te comportas en partidos cruciales, porque estaba el antecedente también. Ya te zarandó el Cruz Azul, no pudiste con las chivas, te perdonaron un penal además ahí, ya te ganaron los Pumas en los partidos importantes, nos estás dejando muchas dudas. Esperamos a ver cómo se comporta nuestro equipo en la liguilla. Para ver si renovamos o no, eso es completamente lógico. Oye, Roberto, ahora un detalle nada más. No sería conveniente, no sería conveniente en determinado momento para cobijar al técnico, para que entre metido de lleno a la final, te renuevo por un año. Pues lógico. No, no, yo, o sea, en este momento que necesita estabilidad emocional. Tú fuiste el directivo. Le das esto, le das esto. Tú fuiste el directivo. Bueno, y la otra, y la otra. Y los Pumas no echan fuera como pudieron echar. Perfecto. Como pudieron echar. Oye, y la otra. ¿Qué pasó? ¿Va a venir Matosas o Guardiola o Mourinho? No, no, Guardiola o Mourinho no viene. No viene, no te preocupes. ¿Y si no llega a la final, van a extrañar a Mohamed? Si no llega a aquel... Claro, el próximo torneo. Si no llegan a la final... No, claro, les va a pesar. No, si a Mohamed Sanchor... Claro, por eso yo digo que... Claro. Les deja ahí, claro. Tienes que ir con un poquito más de... Pero te pongo el caso contrario, le renuevan el contrato y los Pumas lo eliminan, metiendo uno de los cuatro, de las cuatro, porque ya es clara, es que tuvieron en las técnicas. Yo digo en semifinales. Y ya es fuera. Ah, pero ya tienes contrato por un año más. No, pero en semifinales, Roberto. Porque lo fracasaste con el americano. Si ya estás en la final, yo digo, para reforzar al técnico, para apoyarlo, para... Al llegar, fírmale un año. Al llegar, fírmale un año. Claro. Hablando del fútbol mexicano y en específico de América, no debe extrañar tanto. Bueno, de acuerdo. Insisto, lo de Leo Benjáquer cuando se dio, era otro... Espera, era otro presidente. Ese fue un capricho, un directivo también. José Ramón. Otro desgraciado. El equipo daba exhibición en todos los partidos, el estadio estaba lleno. Claro. El equipo iba de lindas, de buenicinera. Le dijeron, sabes que ya está Lado y Chao. Hace 30 años. Ahora son unos desgraciados, solamente lo que le hace a Mojave. Perdóname. Ahora, para efectos del turco. No, no, no. Pero espérate, es que se ha cambiado. Está bueno tu ejemplo, pero no compares el juego de este América con el juego de aquel América de Benjáquer. Mucho mejor el de Benjáquer. Por eso. Era un equipo ganador, espectacular. No hay menos que ponerle. Aquí a mí me parece válido que digas, estás ganando. No me gusta como juega. ¿Pero qué quiere la América? Sacar 50 puntos en... Yo te creo, arrollar esto, ser mejor que el Madrid, que el Barcelona. Él sabe, José Ramón, él sabe, pero no te quiere decir, José Ramón. ¿Qué quiere la América? ¿Qué quieren sus directivos? En la América. ¿Aplastar? En la América tiene que... ¿Monopolizar? ¿Ganar bien y convencer? ¿Qué quieren? Ya lo hacen. Ya monopolizan todo. ¿Qué más quieren? José Ramón, esto nada más. Son preponderantes en todo. ¿Qué más quieren? Yo, no, yo... ¿Preponderantes en el fútbol? ¿Eso es lo que quieren? Sí, deberías decirlo. ¿Qué hable? ¿Qué hable ahora o calle para siempre? Ahora o calle para siempre. Como inteligente americanista, sí nos podrías alumbrar en este caso. Mientras hague, piensa si habla o no habla.